Mucha gente me dijo que conozca estas colonias El día de hoy las voy a conocer Pero de una manera muy diferente Los voy a llevar a Colán, Cocha, Putepec Parte de Reforma y muchos barrios más Pero haciendo Uber Eats con mi compita Jesúsito, así que agárrense fuerte Que es un domingo, felizmente el tráfico no está tan bravo Y van a conocer la Ciudad de México Desde otra perspectiva, así que Nos vemos en un poquito Cuando me ofreció, pues dije Mira qué curiosa manera de ver la ciudad A través de una persona que hace delivery En zonas pudientes Entonces dije, sí, esto es lo que me encanta De esta zona de la Ciudad de México Lo verde que es, miren lo verde que esto es Miren por allá Delicioso, estamos casi a 25 grados Y ayuda mucho este verde Ayuda mucho tener esta sombra Honestamente, yo creo que mucha gente Está agradecida por los árboles Y lo verde de esta ciudad Por allá está el Parque México Estamos en Roma Creo que ya por allá es la Condesa Ahí lo vamos a encontrar Bueno, aquí vamos a comenzar el recorrido Miren esas jacarandás ¿Con quién estamos aquí? Aquí sí tienden como que a parar ¿Sí? Sí ¿Cómo te llamas? Jesús Uribe Jesús Uribe Miren el chucho Estamos con el cierre aquí Ahí está la mochila atrás ¿A dónde nos vamos? Polanco Polanco y alrededores A ver, casco puesto Siempre a seguridad Y me dijo, pues no Jesús hace un ratito Que quería enseñarme la ciudad A través de su trabajo ¿Por qué no? ¿Qué vamos a ver hoy día? Saludos, pues hoy vamos a A conocer la vida de un delivery Fin de semana, este domingo En lo que es la zona de Polanco Alrededor es Anahuac ¿Sabes? Siempre debes de salir a la calle Viendo a Polanco Estamos a cinco minutos ahorita De comenzar la chamba oficial En Polanco pues ya tengo los restaurantes Bien ubicados Ya conozco la zona No necesito el maps Aquí tampoco Pero, ¿sabes? Uno se familiariza más con Con sus zonas, ¿no? Y Polanco es donde viven Las celebridades, tú dices Las celebridades Bueno, ya muchas, ya ¿Sí? ¿Tú has visto muchas? Sí, algunos Pues ya es muy normal Encontrarte a actores ¿Les ha dejado comida Alguna celebridad o no? Sí, sí, sí Me ha tocado, sí Es avenida Presidente Mazarik Tienda de carros y todo, ¿no? Esta es la avenida Principal de Polanco Y la más conocida La más conocida Presidente Mazarik ¿Cómo se llama? Presidente Mazarik O Mazarik Y acá están las tiendas de lujo De lujo, todo ¿Cómo? La quinta avenida, ponle Sí, es como la quinta avenida Exactamente Qué hermosa Acá tiene mucho árbol igual Allá no tenemos árboles Está suelta la aplicación, hermano ¿Ya conectaste? Sí, ya nada más que Escúchame ¿Y cuánto haces en un día? Acá, ¿por qué elegiste Esa zona para comenzar? ¿Por qué elegí esta zona? Sí Bueno, realmente yo soy de Yo soy de este ¿Tú de qué zona eres? Yo soy de Azcapotzalco Azcapotzalco Ajá Que está como a tres kilómetros de aquí Vendría siendo como lo equivalente A viajar, no sé De Brooklyn a Manhattan Es como si viviera yo Ah, te conoces todas, ¿no? Sí Qué loco Es como si viviera yo en Brooklyn Y trabajara en Manhattan Claro Y pues esta zona a mí me gustó Porque pues es una zona generosa Y tranquila para manejar también, ¿no? O sea, tranquila Hay mucha seguridad O sea, aquí se saca un aproximado Los domingos de unos 75, 80 dólares Conecta Pueden dejar las motos así ¿No? Se las lleva el tránsito así Pero que los domingos Pues como no trabajan A ver si está mi pedido Porque tienen algo de gente A ver, checa, checa Lo que sí he visto es que hay mucho policía, ¿no? Sí, bastante Por acá está lleno de policías Sí, es de las zonas más seguras aquí Mira, hay un policía en el frente Ha pasado, atrás hay otro Y acá hay otro El sector Polanco Castillo El sector Polanco Castillo Y me decían que por ahí estaba Palacio de Hierro Que es como que el centro comercial Palacio de Hierro, sí El centro comercial Al Liverpool Sí, la propina ya te la ponen desde antes Pero esa se refleja una hora después Ya te das cuenta O sea, sí hay que esperar una hora todavía Que desde la entrega del pedido O sea, esa ya la pusieron Desde que se hizo el pedido Pero das de cuenta que tú no la ves O sea, lo único que ves es tu ganancia Cuando finalizas el viaje Pero la propina se refleja una hora después Ya es, ah, me puso O no me puso, ¿no? Y lo bonito es lo verde Que es toda esta zona también, ¿no? Sí Y aparte, como yo decía Pues el tema del verde Hace que sea más O sea, más frío Menos caliente Exactamente Mira, que esta zona está llena de jacarandás, ¿no? Sí, es la Es como un túnel de jacarandás Por todos lados Así como esto Ya más accesible Creo que aquí Qué rico Mira, algo de sombrita Sí, hermanito La sombrita Está caliente la ciudad ¿Este barrio cómo se llama? ¿Me dijiste? Verónica Verónica Ansures Bueno, conmigo Conmigo, hermanito Hemos recorrido Tres kilómetros Desde Polango Que estuvimos Hasta esta colonia Acá al lado de los distritos Le dicen colonia Y bueno Esperemos que le den buena propina Lo que sí no he visto Es tantos deliveries Y lo que me dice él Es que el domingo Baja mucho el negocio Ha sido bueno que se grabara Ahorita la entrega Porque es que ahorita le entregue A una señora mayor Que no puede salir Entonces cuando el trabajo Se hace más valioso Porque pues le pudo haber tocado Otro repartidor Haberle entregado su comida A la señora Pero pues te tocó a ti Estás haciendo tu trabajo E hiciste la obra buena Este que depende de tanques De oxígeno Y pues no pueden salir Y te ha tocado entregar eso Sí, entonces cuando tu trabajo Se hace valioso Como te digo O sea, le pudo haber tocado Otro repartidor Pero te tocó a ti Ahora a dónde nos toca irnos Vamos aquí como a un kilómetro A un kilómetro A un kilómetro ¿Aca qué te han pedido? Aquí es como más de regalos Papelería Ah, también te piden eso Sí, medicamentos ¿Y está comprado o tú tienes que comprar? No, ya está Nada más está aquelizado A veces sí se sube, pero Normalmente no puedes subir Tienes que dejarlo siempre abajo Sí Es 360-48 ¿Y te dice el destino o no? Sí ¿También? Pues la quita tú Acá vas a recoger Y aquí vas a ir Ah, y a ver si te conviene O no por la distancia Pues yo lo voy a agarrar Porque me está casi de regreso Claro Ah, lo que te decía Agarras pedidos que te traigan de De regreso para la zona de acá De regreso, sí Era prendida cuando La señora Sí Nos va a tocar, nos va a tocar ¿Cuánto tú, digamos Dices, ah, tengo que hacer esto Para ir a mi casa tranquilo ¿Tienes un límite en el día O haces lo que tengas que hacer en horas? No ¿Haces por dinero o por horas? Pues mi meta son Mil pesos diarios Y si no ¿Tienes que llegar sí o sí? Pues sí Si no llego a llegar Por lo menos me llevo un poquito menos Como 150 menos Si hay alta demanda Pues un poco más Obviamente hay que camellarle ¿No? Decir, este no agarro Este el otro O sea, aquí viene uno a trabajar Y agarrar de todo ¿No? Decir, este no agarro Este no Porque no sabes Luego hay pedidos que alguien No quiere agarrar Y tú los agarras Y resulta que te esperaba Una buena propina Entonces, pues aquí hay que agarrar O hay pedidos gigantes Que te dicen Uy, acá viene muy buena propina Y... Ah, o todo lo contrario Sí, no sabes Una mochila ahí A ver, yo estaba quedándome En una zona preciosa De Roma Norte Con casas muy... Más antiguas Se podría decir Estilo colonial Otra vibra de barrio Porque allá sí Escuchaba mucho más inglés Que aquí Aquí creo que hay mucho más mexicano De lo que yo De lo que yo escuchaba En Roma O La Condesa Y aquí los edificios Son un poco más modernos Arde, ecua, francesado Y como en todas estas partes Muchísimo verde Mucho, mucho verde ¿No me quieres pasar? Esta es la embajada Aquí, de hecho Hay muchas embajadas Sí Esta colonia Tiene muchas embajadas Está la embajada de Australia Acá, de Canadá De Alemania Está más arriba Le entrego Son dos bolsas Y aquí tiene Sí, caballero de semisielo A favor Es uno Ok ¿Tú conoces a un youtuber De allá que se llama Alfie Tavares? Alfie Tavares ¿Tú te pareces un poco? Perdón la interrupción Pero tengo que hablarle sobre Hola Fly ¿Y qué es Hola Fly? Es la plataforma El servicio que me mantiene conectado Para poder subir Todo lo que subo Durante mis viajes Es sencillo Es una tecnología E-SIM que te mantiene conectado a internet En más de 180 destinos a nivel mundial Tiene internet limitado En más de 120 lugares En este planeta hermoso Y puedes compartir internet Por ejemplo Si vienes a Estados Unidos Puedes hacerlo En ciertos lugares del mundo Pueden consultar su página web Además También En algunos países Se deja personalizar Los días que quieres comprar Dónde vayas a ir Quiero dos días nada más Quiero un día Pues consúltenlo ¿Y cómo lo vas a consultar? Tiene su página web Tiene todos los precios Paquetes y destinos Y tiene también su aplicación Para que puedas monitorear también tu compra ¿Y con quién hablas? Tiene soporte 24-100 Para que tenga esa paz mental Que se requiere a la hora de viajar Y tener alguna emergencia pequeña Lo que me pasa a mí Es siempre que tengo emergencias De última hora Y necesito estar conectado a internet Seguro también Porque conectarme a redes públicas A veces me da eso ¿No? Me da eso que a todos nos da Pero bueno Si quieren tener internet ilimitado Por los días que viaja En más de 180 destinos A nivel mundial O si yo mi código Resilentos Para que tengan un 5% de descuento En su próximo viaje Después me lo agradezco Todo en la descripción Y vean si su teléfono Es compatible con la tecnología eSIM Que es estos chips antiguos Ahora todo es digital Nada plástico Se acabaron los plásticos Se acabaron los sellos En los pasaportes también Estamos entrando a una nueva era Gracias por escuchar Hola Fly ¿Qué? 86 pesos Obviamente ¿Cuántos pedidos? 3 O sea Falta la propina Claro Que sería 50 pesos más Sí Pero ahorita cuando llegue ¿Y la gente sale mucho a encontrarte? ¿O siempre esperan que...? Depende Bueno Fuera Que fueran como este cuate Que salen y ya te facilitan el trabajo Pero muchas veces Hay que subir Es parte del trabajo ¿No? Sí Sí, estoy tratando Bueno, ahorita te voy contando en el camino Muy segura, ¿no? Sí Que no, algo que hay que confiarse, ¿ves? Pero ahorita esperamos al otro Si tú pudieras pagarlo ¿Vivirías por acá? ¿Vistaría? ¿Qué crees? Que ya viví un tiempo por acá ¿Sí? Trabajaba en una empresa de publicidad Ya Y era, hace cuenta que Como un empleado de confianza Y te quedas a dormir ahí Y me quedaba yo a dormir ahí Incluso mi INE anterior Era con domicilio aquí en Polanco ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, también Pero son las poderosas Son las que Tarta de que es De jamoncillo Y el perroito de jamón Un huevo ensayado Pero, ¿sabí? Miren, ¿eh? Trajo dos puertas Una para mí Y una para aquí Se está yendo a recoger un pedido ¿Sí? Tiene un corazón súper, súper noble, ¿eh? Ahora hay que comerse con él He tenido mucha suerte Porque me escribió por Facebook Me dijo Quiero hacer conocer Polanco Chaputepec Y mis zonas de reparto Yo dije Pues conocer Estas zonas a través De los ojos de un delivery Y una persona que es ajena A esta realidad Me interesa un montón Así que lo estamos naciendo La crema de la crema Polanquito Pasaje Polanco Bueno, lo dejamos aquí para que Acá no creo que se le lleve, ¿no? Eso creo Imagínate Ya nos va a tocar Llevárnoslo en la mano Con todo y manublio ¿Acá alguien vive o es trabajo? Es un pasaje de tienda Ah, o sea, debe ser alguien Que está trabajando De Polanquito ¿De qué? Aquí tienes, señorita Muchísimas gracias Tenga bonita Hasta luego Polanco Pasó el test de seguridad Polanco Correcto Pasó el test de seguridad Saldo blanco con mi mochila Pájano Gracias, compañero No, gracias a usted Buenita tarde Bye Uy, qué carro Grande, grande Está chido así cuando Mira, pues es un pedido grande Está chido cuando los tienen así Luego, luego Porque te ahorran tiempo Nada, los recoges Y chao Y vámonos En chinga ¿Cómo le dicen ustedes? Es eficiencia En chinga En chinga loca En chinga loca Un corvette Ah, sí, mira A un corvette Un corvette Bonito carro Listo, vamos Se acabó Ya quedó hasta ¿Tú vas viendo por ahí Lo que va pasando? No, no, no Porque se corta la señal Ah Pero sí, ya sé Es que te sale de todo Es que te sale de todo ¿Cuánto va? Pues ahorita Ahí van No va mucho Pero tampoco Poco a poco De cinco viajes 167 Pero faltan algún par de propinas Ahí, con fe Sí ¿Ya salió alguna todavía? Este Es lo que es que Te tienes que ir al Sí, una de 33 A mí la de 31 pesos Pero todo el viaje 58 Esta calle Se llama Lago Zurich Es también como que De las más Conocidas aquí Desde los 40 años ¿No? Sí, bueno Aquí arriba se ve Todo lo que es Esta zona de Carso Polanco Se ve muy chingón Eso es lo que más te gusta Que puedes conocer Sí, conoces Son series De consejos Así de dichos De un actor Que se llama Sergio Corona Y este es Es muy conocido Es muy conocido Aparte Delivery Fotógrafo ahora Mi barrio A ver Todo el mundo me dijo Que venga a comer Churros El Moro En el centro Pero no pude Porque me olvidé Pero miren Donde estamos ahora Churrería El Moro Wow, qué loco Todo blanco Parece un baño No pude No pude No pude No pude No pude Ah, va a pasar Va a pasar Va a pasar A ver Bueno Qué pasión Qué pasión Bueno ¿Has comido antes aquí? Sí, sí Pero más cuando Pues hace frío Ah, no La lluvia Sabe como que más Más chido ¿No? El churrito Con su cafecito Calientito ¿Qué tal? El sabor Delicioso Compañeros de Me dejaron encerrado Y lo peor de todo es que bloqueada O sea, no la dejan desbloqueada Para poder moverla ¿Lo cargamos? ¿Quieres que la carguemos? No, ahorita ¿Cómo vas a hacer entonces? Ah, para adelante Y la han encerrado ahí Con la moto Lo bueno que son Todo terreno esta Sí ¿Ya ha cambiado mucho México? ¿La ciudad? Sí, bastante Bastante Se va modernizando Pues fíjate que Los mismos alcaldes de aquí Han sabido Sí han sabido Digo, no es que hable Ni voy a decir nombres Ni política Pero Pues sí han sabido Hacer las cosas Ah, y aquí lo que están haciendo Los alcaldes Es como un sistema de movilidad ¿Te das de cuenta que con una misma tarjeta No sé si tenga la tarjeta del metro? Tengo, tengo Sí Ah, pues con esa misma tarjeta Te mueves por todos lados Puedes agarrar ecobici Este, transporte público Metro Este, tablebus RTP RTP O sea, con esa misma tarjeta Todo integrado Todo integrado Todo integrado, sí ¿Y siempre has querido ir a Nueva York? ¿Siempre te ha gustado ver videos de Nueva York? ¿Qué crees que desde mi pobre angelito O siempre me Desde ahí, o sea, me empezó a llamar la atención Sí Todo eso A mí siempre me han gustado las ciudades Las ciudades grandes Las ciudades grandes, ¿no? Este, por ejemplo, aquí esta ciudad Este, no me aburra A pesar de estar aquí Te encanta, no está por todo No, no te aburres Es que siempre hay que ver en una ciudad Museos Gastronomía O sea, no te aburres Si sales Entonces, a mucha gente no le gusta Que por el ritmo de vida Que muy acelera la ciudad La gente de provincia No, no les gusta Pero Yo en lo Yo en lo personal Este Yo en lo personal Este Es que pasa Ah, no me van ni en cuenta Este Y Nueva York Pues es la capital del mundo Imagínate Que esta es la capital del país Pero Nueva York Es la capital del mundo Entonces, imagínate O sea, es el siguiente Nivel O sea Es ya Aquí ya es más Los famosos peceros ¿Cuánto cuestan los peceros? Como Siete cincuenta por ahí ¿Siete pesos? Sí Más caro que el metro Sí Cuando se acabó de construir Se vino la pandemia Mi barrio Azcapotzalco Vicano de la Ciudad de México Más traigo Jesús Aquí a A mi casa En la Obrero Popular En el mejor país del mundo ¿No? ¿Eso te puede decir? Sí Estás en el mejor país del mundo En cualquier parte del mundo Hasta donde yo he oído ¿Disfruta mucho usted? Ah, sí Yo soy de aquí Claro ¿Usted es chilango, chilango? Yo soy nacido aquí En la Ciudad de México ¿En serio? Sí ¿Acá toda su vida? Toda mi vida la he pasado aquí Y aquí me quiero morir Porque como México Como dice el dicho No hay dos No hay dos Entonces este es un barrio Típico, típico Un barrio Una colonia popular Típica de Ciudad de México La Obrero Popular Azcapó Mucho color Mira lo colorcito que tiene Tiene en las casas Mira mucho color Ve las fachadas Te vas a dar cuenta De las tiendas Los edificios Y una Esta es una colonia tranquila De hecho No es como Tepito Que siente más la tensión En el centro Es una colonia De las más tranquilas De aquí De la Ciudad de México Y cerca de Clavería De la casa de José José Ah sí Eso es lo que me dijiste Esto es Es un menú, ¿no? ¿Cómo dice esto? Sí, un menú De una comida corrida De un Comida corrida De un mercado Ya, entonces tú Es como si fuera el paso También o te sigues Sentar y comer O sea, te sientas Y aquí se maneja por tiempos Claro El primer tiempo Es una sopa Algo así Una sopa Una crema Y ya después Escoges No sé Un arroz O un espagueti Y al último Son tres tiempos Y el tercer tiempo Vendría siendo como No, no El poste hace como El cuarto tiempo O sea, el tercer tiempo Es ya el guisado fuerte O sea, el que llena En serio O sea, bien Barriga llena Corazón contento ¿Qué es lo que más te gusta De la ciudad de México? ¿En qué? En comida En lo que tú En lo que tú Pues todo O sea, si te vas A otro lugar ¿Qué extrañarías más? No, pues la comida Las tortillas Los chilaquiles Con gobo revuelto El pensar que este cuate De acá te puede abrir La puerta Te vas a... Claro Vas esperando a todos ¿Tú cuáles crees Que son los peligros mayores De hacer delivery En la ciudad de México Ahorita? Pues uno El tráfico Te digo Los carros El que Alguien se vuele un alto O en un semáforo Que se te atraviese En sentido contrario El que te abran una puerta Y todo el tráfico ¿Y has visto? ¿Has visto eso que ha pasado? Es un riesgo Sí, hay compañeros Que han Han cesado En el uso De sus labores Sin embargo Como les digo A los compañeros Que llego a capacitar Es que hay que salir Con la mentalidad De que todos Te quieren aventar Mi manejo Es más Un manejo Prevencivo Pensando O sea Viendo todo Desde el cuate Que anda Con el teléfono El que anda Viendo una chava El que va distraído Tú tienes que ver Al volante ¿Qué va haciendo el conductor? Adiós Ya está ya 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 Y aquí Hace cuenta que Grabalo a modo que qué pasó carnal cómo se acabó el día hoy día con todo como esta gente está curiosa de cómo terminó el día domingo estuvo tranquilo ya no se estuvo tranquilo el día si nos llevamos los mil pesos pero como dirías que el día estuvo bien o malo estaba normal no la verdad hay domingos mejores hoy estuvo tranquilo muy muy traes que mucha gente está saliendo para las semanas santas se van a las playas acapulco veracruz cuernavaca entonces ya la ciudad está semivacía la próxima semana que los chavos se van de vacaciones va a estar más vacía se lo vamos a trabajar como dos tres días nos vamos a tlaxcala ya vive mi mamá y te vas a pasear un ratito un ratito no para despejarse y regresar con energía pero la parte la parte chida de esto es de que tú administras tu propio tiempo por ejemplo yo este corro me dedico a correr hago la disciplina de atletismo entonces las mañanas me doy el tiempo de correr desayuno ya me conecto a esto y le paro a las 6 7 de la tarde y ya me voy a la casa ya con con mi meta cumplida es la ventaja no que en un trabajo de tiempo completo no puedes hacer eso también estás jornadas de 10 12 horas y del trabajo a tu casa y de la casa al trabajo y esa es la vida prácticamente entonces es un trabajo muy noble que incluso pues te permite hacer tus hobbies y tiempos y actividades lo que tú quieras carnal gracias gracias jesucito gracias por mostrarme tu méxico de tu ciudad de méxico que es diferente a la que yo estaba viendo en estos días con qué gusto que me hayas escrito y nos vemos a la vuelta entonces para la muestra es que me quiere mostrar que faltó nada pues más partes más más partes pero pues al menos lo vimos tu barrio el barrio inmordial sí sí te mostramos que estuvo bien que grabaron algunas partes pero ahí habrá tiempo aquí a méxico